Música Especulante Andrea Legarreta tal vez, y ya no aparezca en hoy, sin duda alguna si alguien puede salir del programa hoy es Galilea Montijo, la cual se ha convertido en las últimas semanas en la conductora más polémica de la emisión, pero la ausencia de Legarreta ha dado de qué hablar, pues creen que tal vez, y ya no regrese al matutino, en donde sin duda la más popular de la emisión es ella, por todo el tiempo que la respalda en dicho lugar, todo esto, porque la conductora lleva una semana fuera del programa, desde 2016 se rumoró que Andrea Legarreta a Montijo, se irían, pues una de las dos tenía que dejar su espacio para un rostro nuevo, pero hasta ahora no se han visto dichos movimientos, pero se creía que la que abandonaría la emisión sería Montijo, pero por la semana en la que Legarreta se ausentó del matutino se cree que tal vez sea ella quien deje la emisión, pues la notable ausencia de Andrea levantó sospechas, pues a pesar de que con anterioridad se dijo que tomaría vacaciones, hay quienes consideran que ya no regresará al matutino, Legarreta se encuentra de viaje junto con su familia, y disfrutan de los paisajes de Noruega, pero parece estar pasándola tan bien que no se le ven ganas de regresar, incluso, misteriosos mensajes que publicó en sus redes son lo que ha provocado que fans lleguen a la conclusión que después de tantos años en hoy, este sería su final, no puedes o no quieres, cuando te permites lo que mereces atraes lo que necesitas, aunque estos mensajes para muchos no significan nada, hay quienes creen que tal vez si esta sea la despedida de Legarreta de dicho lugar, esperemos a ver que pasa la próxima semana, pues Andrea podría reincorporarse al programa la próxima semana, pero de lo contrario, los rumores habrían acertado, suscríbete para más videos. ¡Gracias!